Dicen, no, ya son demasiados, digo, da lo mismo si hablamos de David que si hablamos de... Pero bueno, si usted es de esos o para que le avise a todos aquellos que no están viniendo, hoy concluiremos, Dios mediante, el personaje de David. Sí, hoy estaremos aterrizando por completo y el próximo miércoles estaremos iniciando un nuevo personaje y sólo tendremos una serie de dos miércoles. Vamos a tener dos miércoles después de este para un personaje nuevo, porque después de eso entramos a las noches invernales. Prepárese porque las noches invernales tenemos un programa especial y al terminar cada una de esas noches invernales tenemos allá abajo champurrado o atole o chocolate o lo que sea, ponche, dulces, piñata, tamales, burritos, no sé, y convivimos en familia cristiana, no se vende nada, todo, cada organización. El primer miércoles de diciembre le toca a varones, es el 7 de diciembre, luego el 14 de diciembre le toca organizarlo a los jóvenes de nuestra iglesia y el 21 de diciembre le toca organizar al departamento, al área de niños de nuestra iglesia. Y son momentos bonitos, agradables en preparación a la época navideña que ya está encima, parece mentira, es más o menos. Así es que vamos concluyendo el día de hoy con David y podemos notar una de las cosas que estuvimos observando durante todos estos miércoles, que para David fue toda una vida repleta de altas y bajas, las buenas y las malas. Y yo creo que así es todos, yo creo que todos podríamos decir que tenemos tiempos de nuestra vida, buenos y tiempos malos. Algunas veces quisiéramos que los malos no duraran tanto como duran y que los buenos se prolongaran más de lo que se prolongan normalmente. Y nos lleva a pensar ante una de las grandes conclusiones que podríamos ver de la vida de David, es después de ver todo esto podríamos decir no te desesperes en los tiempos malos, no te desesperes, no te desanimes, porque también vendrán tiempos buenos. Y es como parte de todo, Dios nos lleva a desiertos espirituales, a circunstancias difíciles para forjar algo en nosotros, para lograr algo en nosotros. Y qué bonito es que pudiéramos en medio del dolor, de la confusión, pudiéramos tratar de encontrar el objetivo. A mí siempre me ha sorprendido la respuesta de un Job, ante todo lo que tuvo y dice Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y me gustó un cantante cristiano, que tiene uno de sus cantos hablando de Job y decía, la adoración, la alabanza, el agradecimiento a Dios, es el lenguaje con el cual se puede hablar mejor con Dios. Y creo que debemos lógicamente tomar este ejemplo. Y aun cuando estamos viendo que la vida de David iba mejorando, los problemas en realidad para David no han terminado, como nunca van a terminar mientras estemos vivos. Esto es importante porque, insisto, nos enfocamos a veces en lo bonito de la vida de David, pero a veces podemos ver, y no me refiero a lo que haya hecho mal David, sino los golpes de la vida, porque a veces nos extrañamos tanto, ¿verdad? Todavía inclusive nos dice, vamos a ir a 2 Samuel en el capítulo 21, 2 Samuel 21, encontramos que todavía David tuvo que pasar por un periodo de un hambre intensa, de tres años, dice tres años en donde el país estuvo bajo el hambre. Dice, hubo hambre, 2 Samuel 21, 1, hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Se fija, ni siquiera era una consecuencia de algo que David hubiera hecho. David está recibiendo el impacto, el golpe, las repercusiones, los efectos, las consecuencias de lo que alguien más había hecho mal. Y no solo David, todo el pueblo, porque nos concentramos en David, pero todo el pueblo estaba sufriendo. Sí entiendo que sobre David caía, imagínate como gobernante, como rey, y decir, ¿qué hago para poder dar alimento a todo este pueblo? Sí debe haber sido una carga muy fuerte, no nada más la preocupación. Pero, y todavía los problemas en la vida de David todavía continúan, eso no fue todo. Aún a pesar de esos tres años que fueron resueltos por Dios, y Dios vuelve a la normalidad, ahí en ese mismo capítulo 21, pero nos brincamos al versículo 15, segundo de Samuel 21, 15, dice, dice, dice bien, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Otra vez a la guerra. Yo me imagino a David como diciendo, ya de menos estoy batallando con hambruna, con administración, con, pero ya no más guerra. Y dice que descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Pero, mire lo que dice, David se cansó. Cansó. Vuelvo a ver y me estoy recordado, David es de carne y hueso. Yo soy igual que David, y no me refiero a que me parezco a él, sino con los mismos, no sé, sufrimientos, o expuesto a lo mismo, al dolor, al sufrimiento, David se cansó. En el texto original significa que quedó exhausto, quedó agotado, ¿sí? Como le digo, al final de cuentas, David es de carne y hueso, es como nosotros. Después de todo lo que había pasado, viene la guerra. Y por si fuera poco, ahora imagínense, yo quiero que visualices, no es solo el problema de una guerra. No es solo que digas, oye, soy el rey, y vienen otra vez y tengo que volver a pelear. Ahora imagínate un gran caudillo. Aquel David que había vencido a Goliat con una piedra en una onda, ¿se acuerda? Aquel David que había guerreado, peleado, luchado, todo un guerrero, un caudillo, y se cansó. ¿Será que yo estoy, conforme pasan los años, yo puedo decir, ya me canso más rápido que antes? Tú no, Quiles. Se cansó. Y yo me proyectaba y decía, qué bárbaro, ha dicho David, ¿cuándo me veo yo cansado? Esto era lo que yo sabía hacer. Y ahora me cansé. Y la verdad que creo que esto es todo lo que nos enseña. No tiene nada que ver con tu edad, pero a lo mejor hay cosas que tú, de alguna manera creías tener dominadas, y de repente te das cuenta que estás agotado, que ya no puedes resolverlo como a lo mejor antes lo resolvías. No sé. ¿Qué hace David? Y aquí otra vez me encanta, porque aquí seguimos viendo la razón por la cual Dios lo califica o lo clasifica como un varón conforme a su corazón. ¿Sabes qué hace David en medio de ese cansancio y de todo esto? Eleva un cántico a Dios. Qué difícil es cantarle a Dios en medio de nuestros problemas y de nuestras frustraciones. Es más fácil quejarnos ante Dios que cantarle, ¿verdad que sí? O nada más yo. No sé por qué, pero sale más fácil decirle, ¿por qué Dios? Que decirle bendito ser, como un joven. Qué difícil, la verdad. Él eleva un canto a Dios, me parece increíble. Y ese lo encontramos en Samuel, segundo de Samuel, versículo capítulo 22. Es interesante darnos cuenta que este cántico que lanza David, está narrado en segundo de Samuel 22, está contenido en el Salmo 18. Puede poner usted ahí una notita. Pero a pesar de todas sus malas experiencias, de todo lo que está sufriendo, que está experimentando, el tono de este cántico me sorprende, porque no es de tristeza, no es de dolor, no es de amargura. ¡Qué increíble! Miren lo que dice el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Inclusive en la Biblia está titulado cántico de liberación de David. David está haciendo una remembranza, no está hablando sólo de lo que está experimentando en ese momento. David está haciendo a través de un cántico, un recuento de años pasados, experiencias de antaño y las está trayendo no para amargarse, no para frustrarse, no para quejarse ante Dios, sino para adorarle. Un cántico que de alguna manera dicen los expertos que parece resumir la vida de David a lo largo de estos versículos, de este cántico. Los estudiosos de la Biblia dicen que en este cántico encontramos toda la vida de David dividida en cuatro temas, cuatro grandes temas de alguna manera. y lógicamente podríamos leer todo el capítulo 22, es demasiado largo para este momento, llévatelo de tarea a tu casa, délo en casa con tranquilidad, pero como pareciera, da la impresión como si David resumiera su vida en cuatro temas. Vamos al primer tema que vemos en este cántico de alabanza. Número uno, en tiempos difíciles, Dios es nuestro único socorro. En tiempos difíciles, Dios es nuestro único socorro. Desde el versículo 2 hasta el versículo 20 es lo que va a hacer. Miren lo que dice el versículo 2. Dijo David, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Mire, son expresiones poéticas. O sea, acuérdense que David era un poeta. Son puras expresiones poéticas en donde está expresando un significado poderoso en el cual David escribe a Dios como una roca firme. ¿Se ha fijado que hay personas que tienen una habilidad poética? Yo no sé, estaba leyendo, yo debo confesarle que en mis años de juventud, uno de los cantantes musicales que yo apreciaba, valoraba mucho, era un cantante llamado, bueno, todavía está vivo, que se llama Bob Dylan. Y me llamó la atención porque hace algunas semanas Bob Dylan recibió el premio Nobel de la literatura. Y la verdad que yo dije, bueno, yo creo conocer la vida de Bob Dylan que hizo que le ameritaba un premio Nobel, o sea, no me refiero a su vida porque él le cantaba a Dios, cantaba de Cristo, le hablaba de salvación también. Y ya analizando las razones que lo llevaron a darle este premio, es que en forma poética el hombre podía expresar en la letra de los cantos cualquier tema, cualquier tema, de lo que hablaras, él fue tocando temas sociales, temas políticos, temas económicos, temas espirituales, temas religiosos, temas individuales, temas de todo, de todo pudo plasmar a través de la poesía, de cada letra de un canto de él era poesía, eran poemas. Así me imagino a David, era todo un poema, un poeta, perdón, le cantaba a Dios desde que estaba de pastorcito, ¿se acuerda? Y así lo vemos. Y estaba usando unos calificativos increíbles. No, ¿no te ha pasado a veces como que le quieres decir algo a Dios y no hayas que decirle? Agarra las palabras, cópiale a David, no hay derechos reservados. Cópiale a David, imagínate que le digas a Dios, fortaleza mía, en ti voy a confiar, tú eres mi escudo. ¿Cuándo fue la última vez que le lanzaste, podríamos poner entre comillas, un piropo adiós? El otro día, no sé, la semana pasada estábamos en el viacrucis de mi inicio del día que es ir a hacer ejercicio con mi esposa en las madrugadas y estaba un amanecer, pero hermosísimo y de repente mi esposa no traía su celular y me dice, Marilena, préstame tu celular y le digo, ¿para qué quieres mi celular? Porque ahí llevo mi registro del ejercicio, entonces voy a tomar una foto, es que mira, que miro y volteo y entonces empezamos a reflexionar y o sea, cómo Dios continuamente está como haciendo cosas para enamorarnos y pensábamos, reflexionábamos, cuánta gente estaba haciendo ejercicio en ese entorno y no volteaban al cielo y con solo voltear nos era impresionante decir Dios qué lindo eres y tenemos que darnos cuenta las circunstancias no detuvieron a David en voltear en pocas palabras como ver hacia el cielo y ver a Dios y decir, eres mi roca, eres mi salvación, eres, no sé, mi escudo, que increíble, aprendamos eso de David porque cada una de estas expresiones poéticas que está lanzando David expresa un significado poderoso en el cual David está describiendo a Dios como esa roca firme, qué manera tan artística, tan hermosa, es como si David estuviera diciendo los tiempos son difíciles, mira, he pasado por circunstancias pesadas, he perdido un hijo, estoy perdiendo la nación o llegué como al borde de perder la nación enfrentando la guerra de nueva cuenta, estoy agotado, ya me cansé, quedé exhausto pero Dios sigue siendo mi roca y mi fortaleza, mi escudo y mi refugio, ¿podremos decir eso? ¿cómo debemos imitar ese corazón expresivo, poético, romántico? ¿sabías que Dios es romántico? tenemos que ver eso, mire, yo he platicado con usted, ¿cómo quieres ver la Biblia? La verdad es que muchos ven que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y que los profetas y que la ley, ¿sabe qué? Se me olvió, ahorita se me fue el nombre de un autor pero ahorita si me acuerdo se lo doy, pero un autor muy conocido por cierto sobre todo en el área de psicología bíblica pero él dice que los 66 libros de la Biblia son 66 cartas de amor de Dios hacia nosotros y lo que Dios hace como lo que platicaba de ese amanecer haga de cuenta Dios nos trae serenata todos los días esos anocheceres atardeceres el amanecer la salida del sol la luna las estrellas hasta el calorcito del viento santana que no es muy agradable aquí está todo empolvado y respiro hasta me estoy ahogando de tanto polvo pero dice versículo 7 segundo de Samuel 22 7 en mi angustia ¿qué haces en tu angustia mi hermano? él invocó a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos ¿sabe que me gusta? es como el Salmo 40 no está diciendo me resolvió la bronca yo clamé y él me oyó ¿no crees que es suficiente maravilla que sepas que cada vez que hablas con Dios aunque no haga lo que tú quieres o crees que debe hacer pero que digas Dios me oye tengo un Dios que me escucha ¿estás convencido de esta realidad que tienes a un Dios que te escucha? ¿que cuando hablas con Él te escucha? aunque parezca que no aunque no lo creas aunque no sientas nada aunque parece que nada se resuelve ¿sabías que Dios escucha? que importante esto es un fundamento David no decía ¿me estará oyendo Dios? no está seguro versículo 8 dice la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos se estremecieron porque se indignó Él humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por Él encendidos e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento ¿se fija lo poético? puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes ¿sí? para David Dios no era un ser supremo a la distancia para David Dios no era un Dios desconectado de su creación no era un Dios ocupado en otras cosas que pudieran ser más importantes que nosotros como seres humanos está involucrado y todo lo que está haciendo lo está haciendo con el propósito de mostrar su amor para cada uno de nosotros pero no estamos poniendo atención como toda esa gente que en la madrugada corre y corre y hace ejercicio y camina para acá camina para allá pero no voltean al cielo y ahí está toda una serenata visual de parte de Dios y unos cuantos voltean a verlo ¿qué es lo que Dios está haciendo? respondiendo a clamor de David inclusive vino eliminó la sequía en el momento que estaba sufriendo y quitó el tiempo de hambre versículo 13 dice por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová y el altísimo dio su voz envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto y me tomó me sacó de las muchas aguas me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían aunque eran más fuertes que yo lo libró de su poderoso enemigo Dios escucha y Dios responde versículo 19 me asaltaron en el día de mi quebranto más Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí a pesar de todo lo que David estaba experimentando Dios se agradó de él tenemos que entender esta realidad a veces pensamos que porque hemos caído en pecado Dios nos odia y Dios viene en nuestra contra el pecado debemos tratarlo debemos eliminarlo debemos quitarlo pero el amor de Dios no cambia y es lo que está entendiendo David David dice habré hecho lo que habré hecho Dios se agrada de mí casi casi como me ve y se goza se agradó de mí así debemos darte cuenta quiero transmitirte este pensamiento que David tenía Dios se agrada de ti me digas lo que me digas Dios se agrada de ti estés pasando por lo que estés pasando Dios se agrada de ti Dios no es tu enemigo el diablo quiere hacerte creer eso pero Dios no es tu enemigo no está en tu contra ¿lo crees? ¿lo crees? porque cuando creemos que viene nuestra contra nos alejamos de él le huimos le damos la vuelta y David toca otro segundo tema cuando nuestros días están oscuros Dios es nuestra luz vas a pasar por tiempos oscuros y cuando estés así Dios será tu luz y son los versículos del 21 al 31 por ejemplo el versículo 29 dice tú eres mi lámpara se fija que poético o sea Dios no es una lámpara tú eres mi lámpara oh Jehová y dice mi Dios alumbrará mis tinieblas aunque estés pasando por tiempos oscuros aunque parezca que no hay salida no hay solución a tus circunstancias Dios ilumina tu camino lo suficiente para que sigas caminando quisiéramos que Dios nos prendiera un faro de esos hasta de niebla así de aquí a 3 kilómetros o a 20 años hacia adelante pero Dios te va a dar la iluminación solo lo suficiente para caminar estaba leyendo un dicho que dice la vida por kilómetro es muy difícil pero la vida centímetro a centímetro es menos difícil y si es cierto y es lo que Dios quiere por eso dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino o sea a mis pies no dice un faro que alumbra hasta allá y a veces que quisiéramos allá pero Dios dice aquí voltea aquí esto y cuando des este paso te alumbra el que sigue pero es nuestra luz es nuestra luz versículo 31 en cuanto a Dios dice David perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan yo creo que todos pasamos por momentos de temor de miedo no sé diferentes miedos miedo al fracaso miedo a la oscuridad miedo a lo desconocido miedo a las alturas usted no tiene yo no sé a mí la rodilla se me doblan cuando estoy en las alturas no sé es más si veo que alguien está en la orillita de un precipicio a mí me duelen las rodillas aunque yo esté a tres kilómetros de distancia no sé miedo a la carencia económica miedo a lo que va a suceder ahora que salió electo quien salió electo al otro lado miedo a la a la enfermedad a la muerte Dios es nuestro escudo en medio de todos nuestros temores cuánto nos puede enseñar David verdad tema número tres que toca David en los versículos del 32 al 40 cuando nos sentimos débiles nuestro Dios es nuestra única fortaleza cuando nos sentimos o estamos débiles Dios es nuestra única fortaleza versículo 32 dice porque quien es Dios sino solo Jehová y que roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino David está agotado lo acabamos de leer pero Dios es quien lo ciñe de fuerza es Dios y no podemos esperar ser fortalecidos si no estamos bajo sus alas ¿sabe qué? a mí yo creo que de los salmos más recurridos en mi diario vivir es el salmo 91 que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y es cuando estoy habitando al abrigo del altísimo que entonces Dios viene y envía su bendición su protección su liberación pero queremos estar fuera de la cobertura fuera no bajo sus alas queremos estar china libre y que de todas maneras venga la liberación de parte de Dios así no funciona Dios si no estamos bajo sus alas no podemos estar pretendiendo que Dios responda versículo 34 dice quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla tenemos un canto hermosísimo de eso verdad de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos mi hermano en las fuerzas de Dios podemos enfrentar lo que venga es lo que está diciéndonos David versículo 36 dice me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido David está describiendo en términos reales en términos vívidos reales muy reales si situaciones en las que se encontraba con mucha debilidad en su vida se acuerda como ese pasaje que está en segunda de corintios en el capítulo 12 cuando Pablo está diciendo que de alguna manera para que la grandeza de sus revelaciones no lo no lo exaltase para que no se creyera mucho en pocas palabras le fue dado un aguijón en la carne se acuerda y lógicamente dice que tres veces le he pedido a Dios que lo retire y Dios lo único que me dijo es bástate mi gracia pero lo que dice Dios porque mi poder se perfecciona en la debilidad y en ese versículo en ese pasaje en el versículo 10 estoy refiriéndome a segundo de corintios 12 12 del 7 al 10 termina diciendo porque cuando soy débil entonces soy fuerte ese es el secreto el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades como puedes verdaderamente experimentar la salvación la liberación el favor el amor de Dios si no es en tiempos difíciles cuando sale a tu rescate a tu encuentro a tu cercanía tema número 4 cuando nuestro futuro parece incierto Dios es nuestra única esperanza Dios es nuestra única esperanza versículos 50 y 51 observemos como concluye David este cántico versículo 50 dice por tanto yo te confesaré entre las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre a pesar de todo lo que David ha experimentado no está amargado no está resentido aquí está el secreto de nuestra búsqueda de Dios que gran ejemplo del corazón de David versículo 51 dice él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia para siempre miren nada más así nosotros debemos hacer un recuento de nuestra vida tiempos difíciles tiempos de incertidumbre tiempos de temores todos aquellos momentos en los que Dios ha intervenido en forma milagrosa ¿puedes acordarte de la última vez que Dios sobró a tu favor? ¿qué tanto tiempo tiene de eso? ¿qué tanto? porque deberíamos estarlo experimentando diario si no es que diríamos que a cada rato a cada rato a cada rato y después de este cántico entonces entramos ahora sí al cierre el final podríamos decir el final de una gran era la era del rey David llega a su fin podemos decir algo que sabemos toda vida que comienza tiene que terminar la vida de David en esta tierra tiene que llegar a su fin en el libro de los hechos en el capítulo 13 versículo 36 hechos 13 36 mire cómo describe la vida de David dice porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción qué bonito versículo que resume toda la vida de David no conoceremos los detalles pero y yo creo conforme leí este versículo yo pensaba cada uno de nosotros debemos apropiarnos de este pasaje es más que pudiéramos poner nuestro nombre en lugar del de David que dijéramos porque a la verdad Gilberto habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió cuando te toquen ahorita y fue reunido con sus padres y vio corrupción corrupción se refiere a que tu cuerpo ya todos tenemos un propósito en la vida una razón de ser todos lo trágico es que muramos sin haber sabido y cumplido ese propósito eso es tragedia eso es tragedia y no tiene que ser un propósito impactante escandaloso famoso ruidoso un propósito y vamos entonces aterrizando y nos vamos a primero de crónicas y vamos a ver en el capítulo 28 capítulo 29 una descripción de lo último que David hizo antes de morir aquí encontramos las últimas acciones los últimos días en la vida de David primero se enfoca reflexionando acerca del templo y después hace una transición y se pone a hablar con su hijo Salomón todo en una continuidad de acontecimientos después lanza una oración a Dios y después se regocija con todo el pueblo después de 40 años de haber estado en el trono David está llegando a su fin veamos cada una de estas fases número uno reflexiona sobre el templo que representaba para David una reflexión del templo un sueño frustrado David había querido construir el templo ¿se acuerdan? primero de crónicas 28.1 reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel los jefes de las tribus los jefes de las divisiones que servían al rey los jefes de millares y de centenas los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres yo me imagino que debe haber sido una reunión increíble increíble debe haber sido un grupo numeroso yo me imagino que cientos de personas estaban ahí y yo me imagino cada una de esas personas debe haber traído un recuerdo en la memoria de David a lo mejor al voltear y ver ay me acuerdo cuando pasó no sé al estar viendo toda esa gente que le estuvo a su lado por 40 años de todo tipo familiares y servidores versículo 2 y levantándose el rey David puesto en pie dijo ahí va la reflexión oídme hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios y había ya preparado todo para edificar ahora no sé si logras darte cuenta se está haciendo muy evidente una frustración está diciendo yo eso quería yo tenía todo listo está expresando un anhelo no cumplido un sueño frustrado David tenía ganas de dejar un legado y dijo voy a construir un templo para mi Dios de alguna manera dejando un legado y yo te pregunto tienes un anhelo un sueño así que digas esto anhelo que anhelas haber logrado cuando llegue el tiempo del fin de tus días por más joven que estés que anhelas haber logrado pudiera ser al igual que David que no lo logres en su totalidad será fracaso ahorita vamos a ver que no debemos enfrentar nuestra realidad David lo que le digo quería dejar un legado ese era su objetivo pero Dios tenía otro concepto de lo que legado significa y que bonito es cuando Dios endereza nuestras prioridades nuestros sueños nuestros anhelos versículo 3 más Dios me dijo tú no edificarás casa mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre cuando leí este versículo pensaba yo no habrá habido la tentación de David de haber dicho bueno pero ya no soy guerrillero mira ya hasta me cansé no podría ahora construir porque ya no puedo usar la espada pero a lo mejor puedo usar la cuchara de albañil me doy a entender no sé tantas cosas Dios quería un hombre diferente que construyera el templo Dios quería un pacificador quería un diplomático Dios no quería un hombre de guerra que construyera el templo y David lo reconoce y acepta calladamente la negativa de Dios nada fácil era un sueño un anhelo él quería eso y observa su respuesta versículo 4 pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel mire David se está enfocando en lo que Dios si le concede está diciendo no me concedió que construyera el templo no me concedió este anhelo ah pero me concedió esto otro cuánto tenemos tú y yo que tomar esta actitud porque estamos es que yo hubiera querido esto le he pedido a Dios acá y no me contesta pero que es lo que si te ha dado Dios por donde te ha llevado Dios lo que si puedes tú evaluar porque esta debe ser nuestra actitud evaluar lo que Dios si ha hecho enfocándonos en lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido porque si no vamos entonces a quedarnos frustrados versículo 5 y de entre todos mis hijos porque Jehová me ha dado muchos hijos y ya sabemos verdad pícaro eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel y me ha dicho Salomón tu hijo él edificará mi casa y mis atrios porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre así mismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día versículo 8 ahora pues ante los ojos de todo Israel congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente David reconoce que Dios le dijo no a su propio sueño no quiso Dios pero me dio otras cosas en lugar de eso ¿cuánto estaremos perdiéndonos de lo que Dios nos ha dado porque estamos esperando que nos dé lo que nosotros queremos que nos dé y no me refiero de bienes materiales me refiero de todo de circunstancias de metas de no sé tantas cosas que podemos visualizar ¿cuántas cosas? y esa debe ser nuestra actitud llegar al final de nuestros días lógicamente habiendo puesto todo empeño y dedicación en lo que Dios sí nos ha dado en lo que Dios sí nos ha permitido en las puertas que Dios nos ha abierto esto es lo que tenemos que estar haciendo número dos ahora habla con su hijo un rey novato sin experiencia ahora David se vuelca en un momento emocional hacia su hijo Salomón yo me lo imagino orgulloso de su hijo tenía muchos pero su hijo en particular Salomón cumpliría el sueño que David había tenido en su corazón y sabe que lo importante son las últimas palabras del rey David a su hijo a uno de sus hijos creo que cuando sabemos que estamos llegando al fin de nuestros días nuestras palabras las medimos más analizamos más lo que decimos y le dice versículo 9 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre observe lo primero varios aspectos que le va a mandar en este breve párrafo reconoce al Dios de tu padre sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejaras él te desechará para siempre lo primero que Dios digo David le está dando a su hijo Salomón le dice conoce a Dios conoce a Dios a mí me encanta cómo es que David se refiere a Dios inclusive no le dice nada más reconoce a Dios dice reconoce al Dios de tu padre observe porque tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que está hablando yo digo cuantos jovencitos el día de hoy alejados de Dios renegando en contra de Dios porque han visto un ejemplo en sus padres que no es no es congruente con lo que le decimos que es Dios pero aquí David no le dice bueno ahí está Dios tú hazle caso a Dios no al Dios de tu padre está incluyendo el ejemplo suyo en su relación con Dios como ejemplo para su hijo David quiere que su hijo conozca a Dios pero al Dios si a Dios a través de lo que obró en su vida y lo que David respondió a Dios como un ejemplo el Dios de tu padre o sea mi Dios es lo que le está diciendo conoce a mi Dios no nada más conoce a Dios conoce al Dios que yo he profesado hijito mío conoce al Dios que yo he declarado a quien he alabado a quien le he fallado a quien le he servido al que ha estado conmigo el que me ha dirigido conócelo es lo que está diciendo que consejo le darías tú a tu hijo que ejemplo le estás dando inclusive porque esto es fundamental luego le dice sirve a Dios sírvele pero no solo le dice nada más sírvelo le dice como debe servir le dice sírvelo con un corazón perfecto y con ánimo voluntario así es como debemos servir a Dios apasionadamente como me preocupa cuando andamos pues aquí vengo es que me toca hoy hoy tengo que venir no digo que para que no crean que estoy hablando de alguien en particular pero hoy tengo que predicar y pues no tengo muchas ganas David podía decirle eso porque esa era la manera en la que él había servido a Dios y así había servido y eso es lo que tú y yo debemos hacer servir a Dios apasionadamente te puedes imaginar si cada uno de los que estamos nada más aquí sirviéramos a Dios en la iglesia apasionadamente te puedes imaginar cómo sería nuestra iglesia si de por sí mire qué maravilla qué increíble lo que Dios está haciendo y te pregunto es lo que estarás modelando a tus hijos los que somos papás porque esa va a ser la mejor enseñanza que nosotros les podamos transmitir David no le está diciendo que le sirva en forma perfecta le está diciendo sírvelo apasionadamente ¿por qué dice? porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos David sabe corazón y por eso Dios varón conforme a mi corazón Salomón tu corazón hacia Dios es lo que vale y luego le dice busca a Dios búscalo y no se refiere a que Dios no pueda ser encontrado mi hermano Dios no anda jugando a las escondidillas con nosotros búscalo no es porque no sepamos dónde está significa acércate platica conversa y no sé hay un punto que me admira me impresiona ¿te has dado cuenta que al negarle Dios a David el anhelo de construir el templo podríamos decir entre comillas que lo orilló a dar dejar un legado totalmente diferente en la mente de David podemos deducir que estaba dejar un legado de un templo grandioso y Dios lo está orillando a dejar un ejemplo de vida era más valioso lo que David había experimentado cerca de Dios que si David hubiera dejado un templo construido y Dios lo fue orillando si Dios le hubiera permitido el templo eso hubiera dejado hubiéramos dicho el templo de David nunca hubiéramos dicho el templo de Salomón wow que templo tan hermoso pero no hubiera dejado el legado que dejó un legado a sus hijos a sus descendientes se fija y otra vez que legado vas a dejar tú a tus hijos tú que vas a dejar y ahora si versículo 10 Salomón manos a la obra dice mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y hazla David ya se dio cuenta que la construcción del templo no era la prioridad no que fuera incorrecto pero eso no era la prioridad no era lo más importante y una vez ahora si una vez que le deja el legado espiritual ahora si vámonos a la construcción en que momento cambiaron las prioridades de David David quería construir el templo pero se fija como con la respuesta de Dios fue como que lindo es Dios que al negarnos un anhelo en realidad nos está preparando algo mejor porque orilló insisto a David a poner en primer lugar el legado espiritual que estaba dejando y ahora si David se concentra en la construcción del templo que ya sabía que de todas maneras no le tocaba a él y vaya que lo hizo lo primero que hace es darle instrucciones con respecto a la construcción del templo y los versículos del 11 al 19 que ya no hay tiempo de leerlos en realidad le está diciendo dejé preparado todo todo te lo dejé listo que increíble o sea hasta parece como si le hubiera hecho una maqueta y le dejó el oro la plata le dejó los materiales el diseño todo listo casi casi como todo el proyecto completo el proyecto ejecutivo para que Salomón solo se pusiera a construirlo si todo lo que había estado en la mente de David lo plasmó todo lo que estaba en la mente de Dios porque también Dios le mostró así lo dejó un hombre previsor y le proveyó todo lo necesario no le dijo ah pues ahora es bronca tuya yo ya yo le pedí a Dios Dios a mí no me lo concedió te dejo un legado y ahí a ver como no de todas maneras David entendía que su hijo iba a hacer el templo y le preparó todo y luego lógicamente le habla acerca de su función al frente de todo el pueblo David sabe que Salomón es un inexperto está joven todavía versículo 20 primero de crónicas 28 20 dijo además David a Salomón su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes porque Jehová Dios mi Dios mire bien mi Dios estará contigo él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra así mismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes David sabía que Salomón iba a enfrentar problemas y por eso le dice no temas no desmayes dale para adelante y entonces por último David se voltea hacia el pueblo y se dirige al pueblo primero de crónicas 29 versículo 1 después dijo el rey David a toda la asamblea solamente Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra es grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios Salomón es jovencito inexperto inmaduro ayúdenle me lo imagino a Salomón ahí junto a David medio tembloroso nervioso teniendo a su padre imagínense David era David imagínate tener a su papá a un lado lo que imponía David no sé y nos describe en los versículos 2 al 9 todo lo que David preparó y provocó y nos damos cuenta en esos versículos que Salomón recibe una nación unificada recibe una ciudad capital que es Jerusalén recibe todos los enemigos alrededor dominados con una gran fuerza militar fíjese que los límites territoriales se expandieron 10 veces más 10 veces más había una prosperidad económica rutas de comercio abundantes estratégicas un gran legado de cánticos devocionales que increíble que increíble todo lo que David le provee y ahora David ora delante de Dios hacia un Padre inmutable finalmente pareciera como que David cae de rodillas y lanza una oración hermosa ¿cómo podemos aprender tanto de las oraciones que David hacía? una expresión espontánea de adoración a Dios primero de crónicas 29 versículo 10 así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti otro canto hermosísimo que tenemos entre cristianos y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos se fijan no hay nada de amargura nada de quejas en las expresiones de David que gran ejemplo que gran ejemplo está alabando a Dios con un corazón agradecido y esa adoración se convierte en agradecimiento mira el versículo 14 porque quien soy yo dice David y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes de todas maneras dice todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenerizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo ese es el enfoque correcto todo lo que somos todo lo que tenemos le pertenece a Dios todo no perdamos de vista que Salomón está siendo testigo de esta conversación de esta alabanza de esta adoración y ahora David intercede por el pueblo versículo 17 primero de crónicas 29 17 yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo mire y encamina su corazón a ti así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos el resultado de todo esto regocijo de toda la congregación el pueblo unido versículo 20 después dijo David a toda la congregación bendecid ahora Jehová vuestro Dios y eso fue justo lo que hizo el pueblo entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente mil becerros mil carneros mil corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón el hijo de David y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote que increíble momento toda una fiesta celebración al mismo tiempo era el fin de una era los días de David estaban contados lo que me gusta es que no terminan sus días con tristeza sino con regocijo versículo 23 y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre y fue prosperado y le obedeció todo Israel y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel llegó el momento que tenía que llegar versículo 26 así reinó David hijo de Isaías sobre todo Israel el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén y murió en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria y reinó en su lugar Salomón su hijo y los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras murió en buena vejez lleno de días lleno de riquezas lleno de gloria dice la Biblia no se me recuerda cada vez que se habla de un recuento de la vida me viene mucho a la mente se acuerda de Jacob el papá de las doce tribus el papá de José el soñador Jacob cuando se presenta ante Faraón por primera vez ahí en Génesis 47.9 está preguntándole tú quién eres y se está presentando y Jacob le dice a Faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años en pocas palabras tengo 130 años de edad y mira lo que dice pocos y malos Dios sabe cuando leo este versículo yo le digo Dios yo no quiero llegar al final de mis días y yo pueda decir pocos y malos pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación si hoy te preguntara qué dirías pocos y malos muchos y malos más o menos ahí la vas llevando qué contestarías qué contestarías porque David murió en buena vejez todo un contraste todo un contraste sería un bonito epitafio que pusieran en nuestra tumba o lápida como le llaman y murió en buena vejez lleno de días de riquezas y de gloria y reinó en su lugar su hijo sería bonito que pusieran algo así no tienen que poner una biografía bonito epitafio no crees y yo quiero concluir diciendo gracias Dios por todo lo que David nos enseña estuvimos 11 miércoles y aprendimos muchas cosas a pesar de todas sus circunstancias de sus errores de sus aciertos de sus injusticias sobre su vida acabó bien su carrera terminó bien buena vejez lleno de días de gloria de riqueza porque su objetivo era Dios eso es lo que podemos aprender por eso Dios lo clasificaba como un varón conforme a su corazón porque en todo buscaba a Dios aún en medio de su pecado buscaba a Dios y sabía quien era Dios y terminó bien y también viene a mi memoria ese pasaje tan conocido en segunda de Timoteo capítulo 4 segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 yo he comentado con ustedes la segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo escribió está en la cárcel y Pablo sabe que ya no va a salir Pablo sabe que está a punto de ser ejecutado decapitado ya sabe y escribe esta carta y los últimos versículos porque tiene cuatro capítulos de esta carta el versículo 7 dice he peleado la buena batalla podremos decir eso he acabado he acabado la carrera híjole he guardado la fe dice por lo demás mire el enfoque siempre está en la bendición de quien es Dios no en lo que nos ha faltado no en lo que hemos padecido por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor pues justo en aquel día y para que nos quede bien claro dice no solo a mí sino también a todos los que aman su venida que dirá tu epitafio mi hermano el día que te toque que Dios te llame a su presencia que legado vamos a dejar independientemente que tengas hijos o no que legado vas a dejar a la gente que te rodea a tus amigos a tus familiares a tus hermanos en Cristo a tu iglesia que legado vas a dejar podrás llegar al punto de que se dijera lleno de años buena vejez en gloria porque puso toda su confianza en Dios que puedas decir he acabado la carrera he guardado la fe y Dios tiene para mí una corona cuando sea el momento cierra tus ojos mi hermano Padre bendito yo te pido mi Dios independientemente de todo lo que se haya estudiado durante estos miércoles que tú en el poder de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de mis hermanos mi Dios selles tú esa palabra tuya que les produzca el aliento la fortaleza el que puedan levantar la frente en alto agradecidos por lo que tú si has hecho en sus vidas haciendo un lado todo aquello que está en el pasado aquellos errores equivocaciones y pecados del pasado poniendo su frente en ti subiste en ti caminando hacia adelante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Señor así bendíceles mi Dios que podamos crecer y madurar como resultado del ejemplo de la vida de David un hombre un varón conforme a tu corazón mi Dios y llévales con bien guárdales y protégeles el resto de la semana en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.